¡Suscríbete! Voy a ir hacia esa torre. Escucha, cielo. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? ¡Moira! No, no me lo creo. No puede estar... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2. En el capítulo 9, comenzamos con esta pareja de Barry y Natalia. Ayer terminamos la de... El episodio 2, la parte de Moira y Claire. Bueno, vamos a ver qué... Qué nos depara el futuro en este... En este capítulo con estos dos personajes. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Por aquí aparenta no haber nada. Hasta la parte de la torre, sí. Pero siempre viene bien... Vamos a revisar un poco. Aquí encontramos algo. Como esta cajita. No podemos pegar con... Munición. Muy bien. ¿Cómo estamos de munición? Estoy cargando. Pistola estamos. Y... La pitona está. Vamos con la pistola. Vamos a ver si nos deja entrar. Ahora, revisar un poco acá. Uh... Uh... Bueno... Uh... Dentro no había nada. Pero por las dudas... Vamos a salir y dejarnos de dar vueltas. No. No. Vamos a salir y dejarnos de dar vueltas. Nada por acá. Moira, ¿y tú os llevabais mal? No. Moira es especial. Tiene un buen corazón. Apuesto a que vio en ti a Polo. Su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Oh, eso creo. Ya no estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. No parece haber nada. Ah... Acá hay algo. A ver que es. Encienda la pistola. Y Y esto No, no, no te hay que ir No, no te quejo gay Nombrando al grupo que estaba con el Pero otra cosa Volviendo para atrás En serio No me di cuenta y estaba volviendo para atrás Ahora si, vamos bien ¿Qué cosa? Ah, hay un Cagáver No te levantas, ¿no? Oh, está frito esto Terra Save Edward Thompson Estaba en Terra Save Sí, sí Joder Por esto le dije que no se metiera Lindo el abriguito que se encontró Natalia En el episodio En la parte anterior que jugábamos con esta pareja No tenía El abrigo esto Opa Sí, sí Escóndete en algún sitio Los mataré antes de que nos vean Lo menos A ver Por dónde habrá otro Por acá no se ve a nadie No se puede entrar en esta casa Ah, acá hay un Barril Tiene Un zafiro Nada más Y No 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 ladrillo me voy haciendo pistola Ahí hay dos Ahí hay más por allí Si va para allá Qué asco Pero qué asco de bichos Voy a ver el otro Que nos vio, oh dios sol A ver En la cabeza tiene el Rugnante bicho de mierda Bueno, vamos a ver si acabamos otra cosa Evidentemente no se puede Acá no se puede subir No nos dejo subir Aquí hay un ladrillo No hay nada más que eso No se puede entrar tampoco Bueno Ah, ahí hay algo 5 de 9 Bueno Vamos a salir de esta zona Tenemos El portón Necesita una llave Muy bien Calculo que por acá estaría la llave Así que vamos a subir Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Este sitio está plagado 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 de plagas Ahí hay uno Ahí hay otro Bomba de humo Como puede usarse La, 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 la Bomba Natalia también Bien Perfecto Ya con Natalia Podemos tirar bombas No sé Si se que viene O se va Tengo la vuelta Ay, ay, ay Vamos a ver Si llego 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 Adentro Hay otro por acá Adentro Y hasta el otro Y el otro Está allá Sígueme ¿Qué? Como le dice Oh, oh Ah, es que pega la vuelta Acá adentro Sí, ahí va Se arriba en dos Y el otro quedó Allí atrás de la casa Ahí viene Ahí viene Viene por acá Ahí hay otro Sí, se pega toda la vuelta Aparentemente Aparentemente Está viniendo Oh, está viniendo para acá Vamos, vamos, vamos No te des vuelta De adentro Se arriba en tres Creo que era el último Aquí tenemos una escalera rota Por acá nada más que eso Tampoco nos deja entrar A ningún lugar Ahí hay algo Pero está Ah, tenemos que pasar por arriba de esta Bien Bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien Dice Debe ser para saltar Acá no Falta algo Hay que traer algo acá Ah, ahí está la jaula No aparenta haber otra cosa Por lo menos Por lo menos no a simple vista Así que vamos a llevar esto F Fuerza, Barry Fuerza Uh, es un arma Es un arma Qué bueno Llave Esto debería ayudarnos Sí, sí Y mucho Y un arma Un rifle De francotirador Qué bueno ¿Cómo hacemos zoom A esto? Este tampoco Ni idea Ya nos van a Bueno Vamos a cambiar Para abrir el baúl No aparentaba No parece haber más nada Aparte del baúl No Sí Y el otro Acá No Sí, muy bien Qué es esto Una mejora Perfecto 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 Bueno Qué guapa Natalia Bueno Ah, tenemos que ir a A colocar la llaga Vamos Ahí, esta zona Estaba limpia Perfecto Perfecto Y seguimos A ver Qué encontramos Allí encontraste a Moira Más o menos Sí Cerca de la torre grande No Atrevista al pueblo Por acá no hay nada Vanos para el rifle De pronto tirado Acá ya no había más nada ¿No? No hay duda Vamos a pegar una ojeadita No, nada más Vamos A ver Bueno Bajamos Pero este es el El pueblo Este es el bambú Que abrimos con Moira Este es el pueblo pesquero Donde mutó el amigo Pedro El amigo Pedro ¿Y eso? ¿Nuestro? ¿Qué? ¿Dónde? Barry Creo que allí hay algo ¿Qué era eso? Justo ahí ¿No lo ves? ¿Qué ladrillo ¿Pero qué era eso? ¿Qué raro? ¿Qué bicho? Otro bicho asqueroso Ahí estaba el agujerito Vamos a pasar Y a ver ¿Qué encontramos Aquí adentro? Hay un par de cositas Vamos a abrir la puerta Porque Vente Barry Vente Bueno Acá tenemos un baúl Tenemos una botella Tenemos pólvora Alcohol Hasta llena Está llena Bueno A ver ¿Qué le podemos pasar A Barry de acá? La mejora Y tenemos casi nada de lugar Casi nada de lugar Vamos a pasar Vamos a pasar Listo a Barry Si nos queda Un lugar más Y Barry Ya no tiene lugar Para nada F Vamos al alcohol Este es el mapa Mapa del pueblo Acá tenemos Una botella Y tenemos ¿Qué es esto? Una nota Estoy esperando Carta de una mujer A su esposo Que se fue a trabajar Y nunca regresó A ver acá No 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 Tampoco Ahí sí Y el otro No Tampoco Sí Un rubí o algo así Esmeralda Bueno Vamos a agarrar esta botella Y Vamos a hacer espacio Porque no tenemos lugar Para nada Vamos a combinar Esto Tenemos Bomba de humo Bomba de humo Quiero hacer un molotov Con la bomba de humo Este lo podemos grabar Entonces Combina con la otra Perfecto Estamos Polvora ahumada Tenemos muy pocos espacios Una otra cosa Acá van a parecer Que no hay No, no Saler Oh La vista se me está No Hay algo justo ahí No sé lo que estás viendo Pero dime dónde Ah Ella ve Eso que viene Se está Ahí Dispara Has fallado Más arriba Ahí Dispara Sigues Has fallado Más arriba Ahí Dispara Que bueno Que bueno Como te avisa Monstruos invisibles Lo único que falta Lo único que falta Y acá hay otro bicho asqueroso Lo único que faltaba Lo único que faltaba Invisibles Bueno Tenemos que atravesar el pueblo Así que Vamos a ver La caja No tenemos espacio Para casi nada Ese es el problema Espacio Pero veo bicho Más desagradable Miren lo que Es una especie de Mosca Por un tumor En el orto Es eso Ahí está lleno de bichos Para arriba No se puede pasar Está todo bloqueado Hay algo ahí Ten cuidado Si, si Y acá ¿Qué hay? No hay nada No sé qué es Algo rojo Ahí ¿Qué es eso? Marca algo rojo Ahí Pero no sé qué es No Bueno Salimos Y algo Ampacio Bien Ahí está El El bar Tenemos que salir Por acá No Por el otro lado Muy bien La hierba verde Por acá No podemos salir El resto Está todo bloqueado Ah Estaba el baúl Acá Ahora que me acuerdo Había un baúl Acá arriba Atrás Sí Ahí Tres cierres Tres cierres Uno Dos No No Por un pelo Por un pelo Un poco Un poco Muy bien Tres Otra mejora Perfecto Mejora especial Me gusta Me gusta Mejora especial A ver aquí atrás Si le habíamos agarrado Creo que con No sé si contará esto Como que ya está apagado No Tiene El color Celeste O turquesa Opa El monstruo No nos está mirando Pero igual Vamos a morir Más arriba Ahí Dispara No Más a la derecha Ahí Dispara Ahí Dispara Ahí Es una locura Como avisa Está muy bueno Alguien ha destrozado Este sitio Sí Sí ¿Qué coño ha pasado? Y fue el loco De Pedro Pedro El mutante El loco De Pedro Fue el que Destrozó Lugar Acá tenemos Munición La testona Bien Vamos a usar Las dos mejoras Creo que No tengo lugar Para pasar La mejora No importa Usamos una Usamos la otra Entonces liberamos Dos lugares Antirretroceso Aturdimiento Bueno ¿Tan pocas mejoras? Aturdimiento En la pistola Vendría bien el aturdimiento El antirretroceso Es para que arma Para la escopeta No Para esta Recarga rápida Capacidad Daño Tres Tres Ah para esta Claro hay figuras Que ahora no son La metralleta corta Que no tenemos La otra Y la pistola Sí Perfecto Bueno Tenemos dos lugares Así que podemos Llevar esta botella No Esta no La botella A ver Podemos crear Esto Esto se lo podemos Pasar Ahí De esto Tenemos dos Esto podemos Pasar Abajo Es que tenemos Dos pólvoras Bueno Estamos bien Dentro de todo Estamos bastante bien Bueno Vamos Natalia Vamos a ver arriba Si no quedó algo Acá hay una caja Emulsión de rifle de asalto Bien Otra cosa no hay Ahí había algo Ah Está lleno de cosas Acá Uy Venga Hierro verde Perfecto Dejó hecho Un desastre Esto Pedro Bueno Tenemos que ir Ahí hay un ladrillo Está muy bueno Está muy bueno Bueno Aparentemente no hay Más nada No sé dónde tenemos que ir Parece que es por acá Por el mapa Si Aparentemente Si Aparentemente Si 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 He estado aquí antes Como que esta pareja Es No sé Tiene algo No sé si es por Natalia Pero es como Gusta más Como que gusta más Esta pareja Que la otra Obviamente Las dos tienen Cada uno Tiene sus Sus habilidades Pero es como Por Natalia Que Que gusta más Esto Muy bien Un poco de luz Un poco de luz Un poco de lag Que viene el monstruo Monstruo ¿Qué es eso? Un perro Mutante No te pudiste levantar ¿Ves como son las cosas? ¿Ves como son las cosas? Que bueno que ya vea todo esto No No Perro Fuera ¿Cómo estás cielo? Ah, está bien Asustada, pero está bien Dirígete al actor ¿Está lloviendo? ¿No vas a tener frío? Estoy bien ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron En Terragrigia ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento Las cosas no han sido fáciles para ti Eres muy valiente Gracias Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú De bioterroristas No deberíamos haberte fallado ¿Y dónde acabaste? TerraSafe me buscó un hogar En unas instalaciones Lo siento, Natalia No voy a preguntarte nada más Bueno, ya estaba el emblema que ya habíamos agarrado No por la duda Vamos a dispararla otra vez Cambia bastante el escenario entrando con Moira Y creer de noche Que entrando de día Es otro Lo diferente Parece que ningún perrito raro ¿Y eso qué es? Ah, pólvora Ahumada Ahumada Nos están observando como siempre ¿Qué ocurre? Oh, he estado esperándote Nada Nos vamos Bueno, señores Vamos a dejarlo aquí Yo creo que me pasé ya de media hora No quiero robarle mucho tiempo Así que dejamos aquí este capítulo 9 Y nos estamos viendo en el 10 Espero que les guste Cualquier cosa comenten Y nos vemos Chau, chau Chau